Ahí, fueron 11 años de lucha y con todas las materias que recuperé, hoy soy POMA 2018. ¡Ah! ¡Hasta abajo! ¡Tom-vam-vam! 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 ¡ capaz de llegar a los más que siempre! ¡Tom-vam! ¡Oye, sí! Sáquete que sáquete que hay ¡Hey! ¡Hey! ¡Como me lo grabo! Sáquete que sáquete que hay ¡Hey! ¡Hey! ¡Como me lo agrado! Ay no, ay no ay no Conor Suyo Me le gradué Ay no Ay no Ay no, qué deliciosito, ay la batola, ay yo te esperaba esto. El diplo, el diplo, el diplo, el diplo, el diplo. Sáquete que, sáquete que ay, 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 tómelo chado. Sáquete que, sáquete que ay, 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 tómelo chado. Ay, tómelo, ay, tómelo, ay, tómelo, ay, tómelo. Andrés Villa donde miras. Ey, tómelo chado. Ey, tómelo chado. Ey, tómelo chado. Sáquete que, sáquete que ay, 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 tómelo crado. Sáquete que, sáquete que ay, 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 tómelo, chado. Ay, 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 tómelo, ay, tómelo. DJ Andy. Ti�icha, ti�σα, tómelo. Están presionando mi vida. İzledогда. Gracias.